¡Suscríbete al canal! Y a ver si repescamos algo. Si tenemos a los compañeros que han venido hoy a acompañarnos y a recolectar. Vamos a ver que conseguimos por ahí. Coche Cofidis. Coche Roto. Allí hay muchos repescas. Y aquí hay gente para repescar. Es lo que tiene este trabajo. Coche Roto. ¡Suscríbete al canal! 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 La gente está muy loca, eh? La gente sí. La gente está muy loca, eh? 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 Miquel, una foto que nos vamos. Sí, por favor. La gente está muy loca, eh? La gente está muy loca, eh? La gente está muy loca, eh?